ok ya estamos mostrando resultados pero los resultados se están mostrando tienen que ir dentro de este div que tiene las clases row y mt3 entonces quitemos esto de aquí perfecto quedaría de esta manera ya está y le colocamos el aire de aquí lo quitamos ya está perfecto nos faltaba también mostrar la imagen aquí sería el libro punto imagen src vamos a decir imagen en lugar de o cubierta también podría ser el es la ruta en donde se encuentra la imagen y listo ajustes para mostrar los resultados para mostrar los resultados de busca libre ok refresquemos aquí realizamos la búsqueda presionamos buscar mientras que eso ocurre a la primera pestaña a la primera pestaña la vamos a llamar busca libre por aquí tiene que estar el navegador web esperemos ahí que efectúe la búsqueda completa esa es la segunda página perfecto tiene que ir a la tercera y esperemos la presentación de los resultados faltaría arreglar que tuvieran siempre el mismo tamaño para que se vean mejor pero ahí digamos que cuando aparezca este icono esta imagen donde se muestra como quebrada la imagen como tal quiere decir que no tiene imagen si no tiene imagen y tendríamos que colocar una imagen similar a la que ellos tienen acá voy a ir a la página anterior esta imagen vamos a inspeccionarla esta es la ruta como tal y esta imagen la podemos utilizar en el código vayamos al código aquí en el servidor cuando no existe imagen creo que viene en none entonces creo que acá lo podríamos decir si eres tal cosa si no colocamos esta url así es decir, si la imagen existe la dejamos ahí si no, dejamos la imagen por defecto escribamos aquí imagen por defecto cuando el libro no tiene cubierta básicamente esa parte de busca libre está funcionando bien en la vista en los resultados que estamos obteniendo por aquí aquí bueno, esto se ve mal porque si hace falta la imagen pero debe existir esto porque queda de esta manera quizás por los espacios que hay anteriormente es por eso aquí muestra la imagen no disponible quiero mirar algo en los resultados porque a pesar de que no han tenido imagen ahí está mostrando uno que tiene que tiene imagen como tal o sea la imagen de placeholder digamos que básicamente los resultados se muestran bien este del precio aquí en el html lo vamos a cambiar quitemosle este símbolo aquí aquí si queda de esta manera porque hay que practicar interpolación perfecto perfecto entonces ya conocemos en sí el el libro el precio del libro y otros datos viene el autor el precio el título como tal como aparece en busca libre ok iba a ser algo bueno hay manera existe la forma pregunto existe la forma de copiar el enlace a ver cuál es la tarjeta como tal esta aquí no viene el enlace será este este valor que está este valor será la url del libro a ver aquí vamos a ver si nos lleva directamente a la página sí sí está bien entonces deberíamos copiar ese enlace a ver ese enlace está aquí tan 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 title listo ese enlace tendrá alguna esta etiqueta tiene no no se ve que tenga un identificador como le podríamos decir esta es la tarjeta como tal luego viene esta que es la imagen todo esto ahí vienen los datos la etiqueta termina aquí entonces en el código que diga ajuste de interpolación para mostrar el precio y otros datos ok nos vamos al código python y aquí este es el libro como tal o sea este libro es cada uno de los voz producto voz producto y ahí viene el ancho entonces nos vamos aquí a extraer recuperemos el enlace como tal puede ser aquí escribamos recuperar el valor del atributo href de la primera etiqueta a está perfecto sería así y vendría el href digamos aquí url y esa url es la que vamos a colocar aquí listo entonces escribamos acá lectura del enlace del libro ok nos dirigimos al código html al código html y aquí a ver este es el elemento la imagen podría quedar dentro de un ancho o todo en sí todo sería el enlace o podríamos copiar aquí un texto que diga a ver escribamos a ver como sería quiero ver un componente una alert así de color verde danger success que diga comprar el valor sería libro punto h url verifiquemos si esto efectivamente funciona antes un commit enlace para compra esto sería ir a comprar mejor porque no es que ahí presionando ese botón se efectúe la compra como tal no entonces listo cerremos esta pestaña refresquemos aquí limpiamos ya entonces fahrenheit buscar la la búsqueda tarda realmente tarda si como son múltiples tiendas lo que podemos hacer es que se inician varios procesos de búsqueda en paralelo es decir que visitemos cada una de las librerías la casa del libro librería nacional librería learner etc vamos a ver que aparece ahora próximamente muestra los resultados perfecto perfecto para los que no tienen imagen muestra la imagen correspondiente está chévere está chévere entonces digamos que a mí me interesó este porque es el más barato básicamente le damos clic en ir a comprar y nos lleva a la página para allá en sí comprar en la tienda como tal aquí ya el usuario se registra llena los datos etcétera está genial esto vale inclusive este enlace es para que se abra en otra pestaña entonces escribamos aquí target es blanca una nueva página una nueva pestaña el enlace debe abrirse en una nueva pestaña listo entonces como decía hace un momento el proceso de búsqueda tarda y ya me nosotros tendremos varias pestañas aquí porque la siguiente librería sería librería nacional entonces quien responda primero pues así mismo se van llenando los datos aquí podríamos mostrar una alerta que diga los datos de búsqueda libre ya están disponibles los datos de librería nacional ya están disponibles etcétera listo esto está genial continuaremos en el siguiente vídeo